Es el caso que nos ha tenido a todos pendientes de las noticias, hoy se cumple otro día que los equipos de rescate de Tailandia no pueden sacar a los 12 niños y su entrenador de fútbol del complejo de cuevas Tam Luan, debajo de la montaña Doi Nang Nong. La razón es que las cuevas se inundaron, los niños de entre 11 y 16 años se encuentran a salvo, sin embargo, soportan un nivel de estrés muy alto junto con cansancio, hambre y deshidratación. La lucha es contra el reloj y el agua, se prevé que la temporada de lluvias intensas siga hasta el 12 de julio, estos son algunos de los niños atrapados junto a su entrenador. Foto Infobae ¿Cuál es el plan? Entonces, la primera opción, que en teoría tendría que ser la más sencilla, es que los equipos de rescate llevaran a los niños por el mismo camino que usaron los buzos, pero para eso se necesitan dos cosas, el equipo pertinente y que los niños aprendan a bucear en un tiempo récord. Pero esto es extremadamente peligroso, pues no solo los niños tendrían que aprender a bucear, lo cual ya es complicado, sino que el camino por los pasadizos oscuros del complejo es a de 5 horas, sumado a las 6 horas que les toma a los rescatistas llegar a donde se encuentra el grupo. Si, les toma a los 11 horas ir y venir, un riesgo demasiado elevado. El ex miembro de los Navy Shield de Estados Unidos, Kade Kurtli, afirmó el día de hoy que sacar a los niños buceando debería ser la última opción porque existe una probabilidad muy alta de que pudieran morir algunos niños en el trayecto, sobre advertencia no hay engaño, pues también el ministro del interior tailandés, Anupon Pao Yinda, piensa eso. Pero, bucear no es fácil, para la gente que nunca lo hizo será difícil y distinto hacerlo en una piscina, ya que la cueva está llena de pequeños canales. Si algo ocurre en el camino podría haber peligro de muerte. Los equipos de rescate ya tienen varias alternativas de rescate en marcha. Foto, APH, que otra opción, ya está en marcha, consiste en bombear el agua fuera de la cueva mientras perforan distintos sectores para ayudar al drenaje. Si baja considerablemente el nivel del agua, podrían salir, pero los pronósticos climatológicos no son favorables, las buenas, los niños se encuentran bien de salud y monitoreados a cada segundo. Y para mantener la moral alta, los equipos de rescate le dan prioridad a la instalación de una línea de comunicación entre los niños y sus padres. Entonces, esperemos a ver cómo se desarrollan las maniobras de salvamento, mientras estos valiente niños y su entrenador esperan que el cielo les dé una tregua y les permita reunirse con sus seres queridos. Podría interesarte, mucha fuerza, el mensaje de un minero chileno a los niños atrapados en una cueva en Tailandia. Y para Sam Alvarado.